La propiedad de los datos es una cuestión importante, trascendente y que abarca mucho más allá de lo que son las fronteras de un contexto nacional, es un contexto transfronterizo. De esta forma, nosotros cuando hablamos de los datos, lo primero que tenemos que pensar es contextualizar dónde se da, es decir, Internet. Internet es donde fluye y donde tiene su naturaleza y donde tienen su convivencia, los datos. Ese contexto nosotros, si vemos o visualizamos Internet como una ciudad global, la más grande del mundo, donde viven millones de personas, nosotros visualizamos que puede trabajar, charlar, conocer personas, incluso encontrar el amor. Sin ningún problema puede producirse. En ese contexto, pues nosotros, como ciudadanos digitales, lo primero que tenemos que saber es cómo ser un buen ciudadano. Y para ello, por supuesto, hay que saber las normas de comportamiento y, por lo tanto, la responsabilidad que puedes tener por lo que puedas realizar en tu ciudad. ¿Por qué? Por ejemplo, calles, por las que antes podían circular, ahora son dirección prohibida o simplemente ahora son de doble dirección, bidireccionales. Y entonces, en ese contexto informático, se trata de profundizar y encontrar ese marco jurídico adecuado a esa cuestión. Pero, tengamos en cuenta, además, que mientras más, en el mundo real, mientras más vives, más te conoce la gente. Ese es el contexto. Nos decía nuestro abuelo, niño, ven más por el pan, que después se lo pago. Y nosotros íbamos y nos damos el pan. Y después iba mi padre o mi abuelo y compraba y lo pagaba. Eso es una cuestión que, si os fijáis, se traslada en equivalencia al mundo virtual. Mientras más vives, más te conoce la gente. No te piden las contraseñas. Es decir, hay una huella digital. Y esa huella digital, evidentemente, hay que contextualizarla. Para que nosotros veamos la importancia que tienen los datos, nos hace nada más que falta ver a dónde y dónde se piden, y dónde se realizan, o dónde se nutren. La luz, la salud, la energía, el agua, todo ese contexto nos puede ver, o nos puede vislumbrar, una cuestión de soberanía de datos. Es decir, la importancia que tienen los datos abarca más allá de lo que es un contexto individual. De ahí la cuestión y la contextualización en la que nosotros tenemos que pensar primero. Yo que soy para vosotros. Una información, un dato. ¿Por qué? Porque si soy un dato, me creéis, me podéis proteger. Es más, un dato puede ser objeto de prueba. La información, la información no se puede proteger. ¿Por qué? Porque la información fluye. Tiene que ser contrastada. Y si es falsa, esa información, hacia dónde vamos. De la misma manera, una segunda pregunta fundamental es, ¿Usted sabe para qué sirve internet? Sí, posiblemente, para charlar, para buscar información, para trabajar, pero ¿sabes realmente cómo funciona en relación al software, hardware, algoritmo, etcétera? Esas dos preguntas, o tres, si queréis verlo así, nos llevan a una cuestión de qué pasa la huella digital cuando un ser querido o tú mismo falleces. Tú has vivido en internet, tú has dicho muchas cosas en internet, ¿y qué pasa con esa huella digital? ¿Eso es tu patrimonio o es el de la plataforma? Con lo cual, una pregunta muy importante. De la misma manera, que la segunda, si no sabe realmente cómo funciona, nos debería plantear esa capacidad digital, en el sentido de capacidad jurídica, porque uno la tiene cuando nace, capacidad de obrar, uno mayor de edad, pero esa capacidad digital, los menores que utilizan WhatsApp con 13 años, pero ¿y los mayores que utilizan la firma electrónica y no saben cómo instalarla? O la tienen en su móvil y puede ser hackeado sin ningún tipo de problema, porque cuando abres un puerto al móvil, es fácilmente entrable. Cuando tú abres tu aplicación de Gmail, entra todo. Por ejemplo, en mi móvil, aunque sea un iPhone, aunque tenga sistema operativo iOS, es fácilmente hackeable en el momento que tú haces un puerto. Con lo cual, son cuestiones muy importantes y que, evidentemente, esa capacidad digital es un planteamiento que debe realizarse y, además, plantearse con una cuestión jurídica de relevancia. A ver si mismo, nosotros tenemos que visualizar que todo el mundo está de acuerdo en que debe permitir todo lo que funciona en Internet. Nadie se preocupa de los datos que facilito. El grado de confianza que le damos a esas plataformas es abismal. Y, además, confianza. La confianza que nosotros dejamos abierto en nuestro Gmail y compartimos el chat GTP y logueamos nuestro chat GTP con nuestra propia contraseña de Gmail. O con la de iPhone. O cuando vas a pagar, o entras a un juego, te descargo una aplicación, tú te logueas con la misma aplicación de Apple. Con tu idea de Apple. Sorprendentemente, hay un problema. Y es que nadie se plantea esta ecuación. Seguridad contra esa libertad, esa privacidad, esa convivencia, esa facilidad de la vida. Porque en el momento que yo le doy, me dais a mí un teléfono y yo le agrego y os escribo un mensaje de WhatsApp, rápidamente me aparece sugerencia de amistad, Facebook, Instagram, etc. Y muchas otras aplicaciones. Con lo cual, nadie se preocupa por esas consecuencias y, por tanto, tampoco cualquier implicación que lleva ese dato. Y eso, evidentemente, nos debe llevar a que hablamos de una privacidad en Internet que es fundamental. Y la privacidad no es individual, es colectiva. Porque Internet es algo vivo y los datos son algo vivos y la información es viva. Con lo cual, el reglamento, incluso el reglamento general de protección de datos, cuando se empezó a formar, ya nos hablaba y nos comentaba. Y nos dice, señores, os habéis hecho mayores. Desde la normativa anterior, que era del 99, señores, os habéis hecho mayores, ahí tenéis el trabajo, ahí tenéis el desarrollo normativo. Vosotros sois responsables de esos datos. Y por lo tanto, también de la información. Y eso es lo que nos lleva a plantearnos esa propiedad. Esa propiedad de los datos, que, en definitiva, nos lleva a analizar qué es propiedad de la nube y qué es propiedad en la nube. Porque propiedad de la nube, evidentemente, hay un software, hardware, que es del proveedor de servicios. Y fluyen los datos. Y, por lo tanto, hace creaciones con esos datos. Pero, ojo, que yo tengo la propiedad de la nube. Porque se trata de que yo tenga el control de mis datos. Si yo realizo una transacción, yo le estoy dando mis datos, pero en confianza de que la transacción va a llegar a buen puerto. Si no, ¿por qué yo tengo este mando? Porque lo he comprado. Por lo tanto, no se trata de que me dé un bien material. Porque esto conlleva una consecución en la que, si esto no funciona, ahí están los datos. Los datos, que, en definitiva, están donde se ha registrado esa información. Porque la definición es al revés. La información no es un dato. La información es el dato. No el dato es la información. Porque la información no se protege. De esta forma, nosotros, cuando hablamos de esa propiedad de la nube, y esa necesidad de garantizar esa propiedad o control de los datos, se nos plantea ya la primera cuestión fundamental. La identidad digital. ¿Quién realiza la transacción? Yo. Y como puedo demostrar que yo soy yo, auténtico. La identidad, auténtico la transacción. Por lo tanto, realizo la transacción, sin más, si puede ser, por la firma electrónica. Y aquí es donde aparecen esos datos personales. Pero más allá aparece un patrimonio digital, el objeto, la posible mercantilización de los datos. Pero esa mercantilización no es solo del proveedor de servicios, sino también, mía, porque esos datos ponen dinero. Si no, ¿por qué los quieren? De esta forma, los datos personales, evidentemente, están ligados a esa identidad digital y a esa información transaccional. Que ahí es donde aparece esa protección de datos. Esa información transaccional. Y hay una vertiente patrimonial, los activos digitales. Y esos activos digitales, que al final, son creados con nuestra huella digital. Pues nosotros, allá por donde vamos, vamos pisando y vamos creando registros. Bueno, fijaros, el reglamento de inteligencia artificial, como habla de esos registros, que, evidentemente, ahí se podrá pedir una responsabilidad. De esta forma, la protección, la propia normativa y la protección de datos, y el segundo, pues lo que puede ser objeto de propiedad, la necesidad de que nosotros controlemos esos datos. Porque al final, eso vale dinero, una patrimonio de iniciativas, y por lo tanto, puede ser objeto de sucesión. De esta forma, nosotros visualizamos como la protección se vislumbra en ambas partes, pero con regímenes muy entrelazados y difícilmente visuables. Y además, tenemos un contexto en el que hablamos de cloud computing, computación en la nube, con distintos modelos de negocio, y además, en los que se va a plantear una cuestión que pocas veces se ve, porque nos miramos de un punto de vista nacional, y es internacional, porque hay un elemento extranjero. Entonces, ese derecho internacional privado está mucho más vigente y tiene una mayor importancia que nunca para determinar qué ley será la que se va a aplicar. En ese contexto, nosotros visualizamos, por ejemplo, que Apple nos dice qué ley se va a aplicar para la resolución de conflictos, la de Santa Clara, California. Bueno, viene impuesta, porque yo, a lo mejor, no tengo ese conocimiento y además esa imposición puede ser nula, porque además me está diciendo que mis datos no valen dinero, los datos son suyos, no se recupera esa plataforma. Con lo cual, evidentemente, ahí puede plantearse una cuestión fundamental, en el que, evidentemente, los datos y la información son dos conceptos distintos, porque lo que es un dato y una información, evidentemente, hay que visualizar las dos cuestiones fundamentales, y apreciendo ese choque entre la privacidad y la propiedad. De tal forma que, con la primera, se prioriza, por supuesto, la personal, que es la protegida, y, por supuesto, con la segunda, se plantea esa propiedad que conduce a los datos, porque esos datos son la información, y la información no se puede proteger, como hemos dicho, porque la información fluye. De esta forma, nosotros... Perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. Yo no puedo entender la diferencia entre la información y la información. ¿Nos puede poner alguna excesa? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos un servicio de Internet, en el que nosotros, la información, es simplemente la que nosotros nos registramos y utilizamos el Wi-Fi, para tenerlo gratis, en definitiva, nosotros, si lo visualizamos, nos están dando un servicio gratuito, a cambio de una simple información que, en principio, en teoría, va a ser, como ves aquí, adecuada, pertinente y limitada conforme al reglamento de protección de datos. Esa información transaccional. Pero, realmente, yo estoy pagando con mis datos. Estoy dando unos datos que... ¿La información es tu correo electrónico o en la cuenta de la consultencia para poderte hacer el login? Es, por ejemplo, yo tengo este papel, ¿no? Lo que aquí es información, pero está registrada en este dato. Y el papel es el dato. Con lo cual, esto es lo que se puede proteger. Porque esto es mío. Lo que está aquí escrito es de otra persona. Por ejemplo. En ese contexto, nosotros visualizamos cómo esos servicios gratuitos, pagados en el aeropuerto, sin más, nosotros, Wi-Fi gratis, porque no tenemos una conexión buena en Internet, y nos dan ese Wi-Fi. Nosotros lo estamos pagando con otros datos. Pero, disculpa que, algún de eso, lo que dice el aeropuerto, lo que es un dato, según la legislación, por decir datos, aprecio justo el caso de correo electrónico, me da igual que hables de información en correo electrónico, que hables del dato como contenedor, sigue siendo un dato elegido y personal. Eso está súper claro en la legislación. No puedes tener ningún tipo de discrepancia en el sentido. Entonces, yo ahí sí que no veo el concepto de información que tú dices. Para qué es que dices, información son datos que no necesitan ser protegidos. Disculpa, me quedan a esa desinterpretación. Y datos es otra cosa. Pero yo creo que esa distinción es un poco, juegas un poco la ambigüedad del lenguaje y no acabo de ver esa distinción clara, esa categorización que permite discriminar uno y otro. Es que si nosotros visualizamos la transacción en sí, es decir, la identidad, el que va a realizar la transacción, que soy yo, el dato, como yo, la información que está dentro de esa transacción, esa es la que tú me estás identificando como información, la que protege el Reglamento General de Protección de Datos. Pero que en el Consejería de Anto 48 y 55 viene a determinar la necesidad de que los sujetos sean propietarios de sus datos, de la propiedad de sus datos. Pero no de la información. La información la identifica como la que te identifica o te hace identificable. Es como dato personal. ¿Eso es el reglamento General de Protección de Datos? ¿Pero qué te ha ido en estos datos? El Reglamento General de Protección de Datos en su considerando. Y entonces, el Reglamento General de Protección de Datos es transaccional, no de origen de la transacción, ni de la consecución de la transacción. Pero luego, tienen que ser pertinentes pertinentes y de esa forma cumplir con la normativa, el artículo 5, el Reglamento General de Protección de Datos. De esa forma, nosotros vemos esa mercantilización que se produce de los datos, realmente, y de esa información. Y vemos un debate que evidentemente es más bien la de proporcionar esos datos que van a ser fundamentales y que además están mercantilizados. Porque si no, ¿por qué los quieren? ¿Por qué quieren esa información y al final por tecnología inversa determinan que yo soy esa persona? Ante de eso, nosotros debemos contextualizar en el marco normativo. El marco normativo, todo norma debe partir de unos principios básicos del comercio electrónico, que son la equivalencia funcional, que es decir, que los actos jurídicos tienen una equivalencia funcional con los actos jurídicos escritos, es decir, lo que estaban escritos vale también al mundo virtual, la inalterabilidad del derecho persistente, es decir, que el derecho persistente lo que hay que visualizar es si sigue valiendo o se necesita una actualización, la neutralidad tecnológica, que las normas abarquen todas las tecnologías posibles y que en esa definición no se abarque una tecnología en concreto, sino que permita que esa definición y esa norma avance en el tiempo, la buena fe, es decir, la necesidad de crear confianza y por supuesto la libertad constructual, la autonomía de la voluntad de las partes. De esta forma, nosotros vamos a observar también como en el cambio de la terminología se ha evolucionado a esa seguridad, a esa fiabilidad, con esa probabilidad de buen funcionamiento, porque nosotros cuando visualizamos esa seguridad, por ejemplo, la firma electrónica antes se denominaba prestadores de servicios de certificación, ahora empiezan a ser prestadores de servicios de confianza, de confianza de que se va a proteger a los usuarios en el uso y buen uso de esa firma electrónica. Por lo tanto, la fiabilidad, esa fiabilidad nos lleva a esa confianza de que todo va a llegar a un buen puerto. De esta forma, se trata de atraer la confianza, la buena fe del usuario y que pueda y que realice esas transacciones con la mayor confianza posible de que todo se va a llevar a un buen puerto. De esta forma, nosotros también nos vamos a encontrar con el origen y esa conexión que primero nos va a dar esa buena conducta, pero que luego al final nos van a determinar la norma de responsabilidad, es decir, si usted ha actuado bien o no ha actuado bien, demuéstrelos. Por lo tanto, se invierte la carga de la prueba y una prueba autodiabólica, porque evidentemente yo no tengo los medios adecuados para demostrar si funciona o no funciona. Y en esas cuestiones nosotros tenemos que observar siempre esa estructura común a todas las transacciones en las que tenemos unos elementos objetivos, que en definitiva son los materiales y unos elementos subjetivos, es decir, los sujetos que van a participar en esa transacción en definitiva. De ahí nos vemos cómo va a ser importante ese mensaje de datos, las normas técnicas de estructuración, las firmas electrónicas, los sistemas de información, las redes de transmisión de datos, que en definitiva se ve, por decirlo de alguna forma, también esa diferenciación entre información y datos. De la misma manera, en ese elemento subjetivo nos encontramos como unos derechos y obligaciones contractuales de las partes, en las que aparece el iniciador o firmante, porque pueden coincidir o no, el destinatario del mensaje de datos y en los intermediarios o prestadores de servicios. Una vez que vemos esas cuestiones, nosotros, una cuestión importante va a ser que todo parte, que nada tiene sentido sin un marco de interoperabilidad. Y en ese marco de interoperabilidad nosotros tenemos que visualizar claramente los cuatro tipos de interoperabilidad que en lo que de definitiva lo que se busca es una eficiencia y evitar problemas. ¿Por qué? Porque se tiene que dar un contexto organizativo, un proceso de negocio de estructuras internas en las que evidentemente habrá que visualizar qué actores participan y cuáles van a ser los objetos y que van a ser a los que van a ir destinadas a las normas. Por supuesto, cuestiones semánticas. Se trata de compartir el mismo significado, garantizar un buen nivel de, no un buen nivel de interpretación. Se trata de que todo fluya y además pueda entenderse en todas las normas de una misma manera y por supuesto jurídicos que sean neutrales tecnológicamente y en estas cuestiones evidentemente vamos a visualizar como en la mayoría de las normas que se van aprobando aparece un contexto de conceptos en los que evidentemente tiene que haber una concordancia entre unas normas a otras. Y aquí es importante esa observación. Si es plena o no es plena. Por si no es plena las normas no confluyen entre sí y por lo tanto ese marco de interoperabilidad no será todo lo adecuado que debería de ser. ¿Y es plena? No. ¿Por qué? Porque no hay definición de datos. El dato ¿qué es para vosotros? La única definición que podemos encontrar la encontramos en el reglamento de gobernanza de datos que habla de una manera amplia de lo que es un dato pero cuando nosotros hablamos de datos siempre nos estamos refiriendo a los datos personales pero es que los datos son mucho más que los datos personales porque también hay datos no personales y esos datos no personales son relevantes muy importantes y tienen objeto de estar en un ordenador sin más y esos datos evidentemente son de alguien. De esta forma nos encontramos que en la construcción de ese marco jurídico vamos a encontrar normas de origen del medio de la transaccional y también de la consecución siendo en definitiva y en resumen este es el marco normativo si nosotros nos fijamos en el reglamento en las propuestas de ida hablamos de reglamento de identidad actualmente solo se regula la autenticación de la identidad y la firma electrónica pero el reglamento general de protección de datos hablamos de información personal y la ubicamos por supuesto en esa transacción y así sucesivamente reglamento de servicios digitales reglamento de gobernanza de datos mercados digitales y por supuesto la consecución en la que nos visualizamos las propuestas de directiva de responsabilidad de los sistemas inteligentes artificial y sobre la responsabilidad de productos por una consecución de que si alguno funciona mal funciona mal va a haber una responsabilidad porque se ubica dentro de la consecución de esa transacción que habrá que visualizar cuando se hacen responsables en ese contexto las normas anteriores evidentemente todas que no están todas evidentemente guardan una relación entre sí hay muchas más pero y por supuesto a ellas deben añadirse las cuestiones y las normas de derecho internacional privado en materia de competencia judicial internacional y en materia de ley aplicable ya sea reglamento roma 1 obligaciones contractuales o reglamento roma 2 obligaciones extra contractuales y debe detectarse un problema común a todas ellas y ese problema común lo ubicamos en que se diferencian en los datos sí pero no es un concepto ambiguo que parece que es abierto y no centrado al usuario de esta forma además aparecen los diversos actores que aparecen que realmente aparecen sí pero no todos ¿por qué? porque no aparecen ni el generador de los datos ni el sujeto de los datos ni el proveedor de los datos ni el receptor de los datos ni el procesador de los datos ni el operador de la plataforma con la que se va a operar porque hablamos de un sistema de computación en nube que además hay distintos tipos de modelos de negocio con lo cual evidentemente todo va a fluir y además si se incluye un sistema de inteligencia artificial sí pueden clasificarse al efecto de análisis y el jurídico además distintos tipos de normas el desarrollador es el proveedor de los datos de ese sistema de inteligencia artificial el implantador el operador las personas afectadas por ese sistema de inteligencia artificial y evidentemente todo ello va a confluir a otros proveedores de servicios que evidentemente no se incluyen y además puede darse por ejemplo si hablamos del reglamento de mercados digitales nos podemos encontrar en que hay un contrato de cesión de sistemas de inteligencia artificial para publicitarse con lo cual evidentemente se abarca mucho más más allá de todo de esta forma la definición de datos que aparece el reglamento de gobernanza de datos habla como toda representación digital de actos hechos de información así como una recopilación incluso como grabación sonora o visual y evidentemente es una definición amplia es coherente pero amplia evidentemente hay que hacer un trasfondo mucho mayor porque evidentemente cuando hablamos de representación de actos nosotros evidentemente hablamos de cualquier dato de dispositivos analógicos o también de los formatos electrónicos o digital porque evidentemente actos representación de actos hechos o información evidentemente nosotros tenemos que ir mucho más allá de esa información porque evidentemente se crea y cuando hablamos de electrónico o digital hablamos porque en el electrónico hablamos de un contenido neutral tecnológicamente hablando y digital porque no contextualizamos dentro de un componente un componente tecnológico como puede ser cualquier tipo de tecnología ya sea de registros distribuidos por ejemplo o la tecnología PKI en ese contexto nosotros tenemos que enfatizar en esa relevancia fáctica a la hora de determinar qué es lo que nos encontramos a la hora de visualizar esos datos y la característica más destacada es la intermediación o mediación entre la máquina y el sujeto mediante ese software y ese hardware por lo tanto forma parte de un archivo y la comprensión fundamental de ese proceso porque sin la comprensión de ese proceso evidentemente no vamos a encontrar nunca el dato siempre vamos a ir hacia esa información de esta forma los datos que donde tienen presente esos datos donde los encontramos en sus diferentes estados van a ser de diferente tipo y esos diferentes tipos en nuestra opinión también podemos diferenciar distintos tipos o distintas clases de datos y esos datos evidentemente nos podemos encontrar de raposo o almacenamiento de movimiento o de comunicación de uso o los propios procesados pero además de esos datos evidentemente nos vamos a encontrar esos metadatos metadatos que van a ser importantes para la encriptación de ese mensaje y de esa información y evidentemente esos metadatos pueden ser de distinto tipo y pueden ser descriptivos estructurales o de carácter administrativo que en definitiva lo que se busca es administrar ese documento de esa forma nosotros sumándolo a los diferentes estados diferentes actores que hemos visto anteriormente y que no aparecen nos vamos a encontrar como una creciente internacionalización en la que los proveedores de servicios evidentemente están alojados no en España están en otro sitio entonces si nosotros queremos reclamarle algo evidentemente va a aparecer un elemento extranjero que va a complicar la cuestión pues nosotros tenemos que buscar tribunal competente o el arbitraje para la resolución del conflicto y por supuesto la determinación de la ley aplicable porque además los datos fluyen no son estáticos igual que la información fluye porque no son estáticos yo puedo estar aquí pero mañana puedo estar en Sevilla no puedo estar en Jerez de esta forma nosotros visibilizamos ese movimiento y hay un riesgo importante en el que la responsabilidad se diluya y que evidentemente en un contexto de que cualquiera de nosotros fallezca evidentemente no exista esa patrimonialización y nosotros si visualizamos por ejemplo un bitcoin bitcoin que es datos o una moneda o información con lo cual eso evidentemente nos lleva a plantearnos estas cuestiones que evidentemente no tienen una resolución simplemente es un planteamiento es un derecho real o de ficción evidentemente los errores cuando se produzca un error de programación ese bitcoin que será para vosotros nada o si lo será cualquier caso y en conclusión evidentemente lo que se enfacitan son las cuestiones problemáticas que se ven y que evidentemente se trata de plantear y vislumbrar una cuestión que evidentemente nos afecta y nos va a afectar y sobre todo conforme va avanzando nuestra vida problemática muchísima y evidentemente no ha dado tanta solución simplemente se trata de visualizar que el dato o la información tiene un componente importante internacional y que evidentemente hay que profundizar en ese análisis jurídico informático para resolver todas estas cuestiones sin más muchas gracias